Hace apenas unas semanas, el cantante Benny Ibarra y su esposa, Celina del Villar, emitieron un comunicado para esclarecer detalles sobre su relación, pues recientemente fueron el centro de un escándalo por una infidelidad. Luego de que la famosa pareja pidiera comprensión y privacidad hubo un momento de calma, sin embargo, esto finalizó cuando la presunta amante del intérprete de Cielo reapareció en las redes sociales. Misel Álvarez, excorista del cantante y supuesta amante de Benny, volvió a figurar en el bello mundo del internet y sin temor ni pena publicó varias fotografías acompañadas de diversos pensamientos que inquietaron un poco a los internautas. En cuanto al escándalo en torno al cantante, Misel se ha mantenido al margen, prueba de ello es que cerró por un tiempo su cuenta de Instagram, donde recibía todo tipo de críticas, sin embargo, ahora ha vuelto con todo. Como se puede observar en las fotografías que ha compartido, la excorista de Timbiriche pasó el 24 de diciembre en su natal Monterrey acompañada de su familia y sin pensar en el asunto y barra del Villar. Cabe recordar que la supuesta infidelidad se dio a conocer en la revista TV Notas gracias a una fuente de la cual no se reveló el nombre. En la entrevista antes mencionada, se publicó que Benny estaba haciendo cosas que ya no podía hacer con su esposa sin importar que es, llevan más de 20 años de diferencia. Con información de la neta noticias, la verdad noticias y soy Carmine Fotografía Especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Spotify Comments.